De acuerdo a la versión de la policía en Nicaragua, el crimen en contra de Jocelyn Catalina Pineda Romero, de 17 años, el recién pasado sábado ocurrido en Chichigalpa fue tipificado como asesinato y robo con intimidación. La acusación libra a José Martín Ocampo Aburto, de 36 años, de ser procesado por femicidio en contra de la menor. María Eugenia Delgadillo, de la Asociación de Mujeres AXAYACATAL en Masaya, explicó a Radio Darío por qué el caso de Jocelyn Romero es un femicidio y no un asesinato y robo con intimidación. Es un femicidio, es un femicidio en el ámbito público, nos matan por ser mujeres, además de robarnos, nos violan, nos asesinan. Entonces, tenemos que seguir visibilizando el femicidio en el ámbito público, en el ámbito privado, la vida de cada mujer en cuenta y no podemos minimizar la violencia que se está viviendo, que estamos viviendo las mujeres en este momento. Entonces, es un llamado a todas las instancias, es una alerta que tenemos que irla desarrollando y tenemos que buscar estrategias, ¿verdad?, para seguir señalando, visibilizando, denunciando y que los agresores sean castigados. Para la psicóloga, actualmente las mujeres se sienten en estado de indefensión ante la falta de políticas y acciones por parte del gobierno de Nicaragua. Actualmente las mujeres se sienten en la indefensión, interponen una denuncia y no es una prioridad. Interponen una denuncia y los agresores, más bien al contrario, utilizan esta situación y les transmiten a las mujeres, nadie te va a ayudar, nadie te va a proteger. Es importante también que el Estado retome la apertura de albergues, de refugios y que des financiamiento para la sostenibilidad de estos albergues. Darío Noticias.